Bien, pues nos encontramos en la Ciudad Deportiva Santa María, donde en unos instantes se va a realizar la presentación oficial de los equipos de fútbol base de la Alcañiz. Está con nosotros Ángel Espejo, que es el coordinador del fútbol base. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, un año más. En estas fechas, más o menos, se presenta a toda la chavalería, ¿no? ¿Cuántos equipos tenemos este año? Pues tenemos igual que el año pasado, 11 equipos de fútbol base. ¿De qué categorías? Pues tenemos tres equipos en Benjamines, dos en Alevines, dos en Infantiles, dos en Cadetes y dos Juveniles. ¿Estamos hablando de cuántos jugadores? Pues rondamos los 200, 200 chavales. ¿Y a ello hay que unir entrenadores, delegados? Tenemos dos entrenadores por equipo, que son 22, dos delegados por equipo, que son otros 22, 44 personas a cargo de esos 200 críos. ¿Y cómo se coordina todo esto? Pues bueno, pues con ayuda de toda la junta directiva, de delegados, de padres, de todos, de todos, como te he dicho, como en una familia. Todos aportamos. Tal vez el Alcañiz sea uno de los equipos con más fondo de armario, ¿no?, en cuanto a chavalería, en cuanto a niños que practican fútbol. En lo que es la comarca, sí, evidentemente, es la cabeza de partidos, la población más grande. Tenemos la inmensa mayoría de niños de Alcañiz, pero también tenemos niños de poblaciones más pequeñas, que no tienen posibilidad mejor de jugar a fútbol en su pueblo, y los acogemos aquí, con mucho agrado. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Fútbol Base en Alcañiz? Pues el objetivo principal que tenemos en el Fútbol Base de Alcañiz es la formación integral, ¿vale? Todos salimos al campo a competir y a ganar, pero no es el objetivo principal el resultado, ¿vale? Por delante del resultado está la educación, hay unos valores, hay una formación, hay una educación, y bueno, si encima ganamos ya, esto es tremendo. Bueno, y en cuanto a objetivos ya deportivos, ¿hay algún equipo de alguna categoría que sí se va a buscar, pues ese salto para la temporada que viene, o de momento es temprano para hablar de esto? Bueno, es lo que te he dicho, que todo el que sale al césped sale a ganar, evidentemente, ¿vale? Pero, por ejemplo, en lo que son categorías benjamines, incluso alevines, el objetivo es más de tecnificación. Los críos tenemos que hacer que, mediante unos sistemas de entrenamiento, vayan tecnificándose, vayan cogiendo lo que es la esencia del fútbol, y luego, pues conforme van pasando de categorías ya en infantiles, cadetes, pues empiezan a tener unos objetivos más de adaptarse a lo que es la táctica, que es algo mucho más complejo, y luego, pues en categoría juvenil ya es el, dijéramos, el preámbulo de pasar al primer equipo. Bueno, ya te digo, los objetivos siempre son formativos, sea la edad que sea, pero desde luego que salimos a competir desde muy pequeños. Un primer equipo que poquito a poquito, sobre todo en los últimos años, se ha ido engrosando su plantilla, precisamente, con gente que ha salido de la cantera. Sí, evidentemente, esa es la tendencia que llevamos en los últimos años, ya no en el fútbol aragonés, en el fútbol nacional, ¿vale? Quizá, pues la falta de presupuestos un poco más nutridos, hacen que los clubes tengan que tirar de jugadores de la cantera, ¿vale? Eso para el fútbol base, pues es fantástico. Darles oportunidad a los chicos que salen del juvenil, que puedan formar parte del preequipo, pues eso nos da aliento, ¿vale? Para seguir trabajando y seguir incorporando a chicos al primer equipo. Venga, vamos a esperar unos minutillos, enseguida van a estar aquellos 11 equipos sobre el trono del juego y disfrutad la tarde. Veréis la fiesta, muchas gracias. Gracias a vosotros.